...y bueno, con los sonidos característicos del caracol, era el que andaba a ponerse a trabajar o para ir a comer y demás. Así que la primera actuación será la camarada y con todos ustedes el grupo de baile y esperemos que pasen un día distrito o una mañana distreída. Gracias. 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 Gracias.